¿Por la costa de qué mar circula el trascantábrico? Por la del Mediterráneo. ¿Es cantábrico? Pues se ve el cantábrico. ¿Y cuál es el nombre completo de una mujer a la que llamas Isa? Sí, se usa una. ¿Isa? Isabel. Isabel, vale. ¿Con qué barría la ratita presumida del cuento su casita? Con un lacito en el rabito. No, con una escobita. Con el rabito va a limpear con el rabito. ¿De qué planta está hecho el licor conocido como pipermín? Del pimiento. De menta, de pimientos morrones. ¡Tiempo! ¿En qué famosa saga de cine aparecen los Ewoks? En el Rey León. No, en Star Wars. ¿Y qué es más grande, un percebe o una figala? Un percebe. ¿La figala toda la vida? ¿O por qué letra comienza el verbo hurtar? Por la U. Por la H. ¿Y cuál es la profesión del hombre que salva a Capelucita y a su abuelita? Forestal. Es cazador. ¿Qué forestal? ¿Guarda forestal o qué? ¿De qué rey fue hijo en el mural que a Eric Segundo? ¿Eh? ¿De quién fue hijo? ¿Que de quién fue hijo? Eric Segundo. De Juan Pablo. No, hombre, de Eric Primero. Empieza por TR. ¿En qué vehículo se mueve el niño del resplandor por los pasillos del hotel? En Tractor. ¿Eh? Por... TRICICLO. Pero es que no he escuchado. Es que si no, además, seguro que la sabía. Alguien que lee Oliver y Benji no puede no saber esa. Pues eso mismo. Pues... Según la Real Academia de la Lengua, ¿número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? ¿Cuál es el único animal irracional? Que participa en unas olimpiadas. ¿Eh? La sol no cuenta. La jabalina. ¿Eh? ¿La jabalina? ¿La jabalina? ¿Cómo? ¿La mujer del jabalí? No, hablamos de... Pero bueno, chicos, si os ha ido la olla de una forma tremenda. Hablamos del caballo... Oh... En la hípica, el único animal que... La jabalina. Con que no digas jabalina, yo me conformo, ¿eh? Ay, que no me jodí. Jabalina, que me estoy imaginando. Aquí, en mitad del estadio olímpico de la cena. Tráiganme la cerda esta que la voy a tirar. Impresionante, amigos. Tiempo. Si juegas a la Bonoloto, ¿cuántos números debes acertar para llevarte el premio más alto? 49. No, hombre. ¿Seis? ¿Cómo van a ser 49? Literalmente, ¿qué profesión tiene la persona habituada a trabajar entre capullos? Capullero. Sí, ya claro. ¡Jardinero! ¡Chus! ¿Cuál es el nombre de reptil que utilizamos a referirnos a una mujer que utiliza malas artes? ¡Reptileza! ¡Lagarta! Empieza por Po, nombre que designa a la fruta o dulce que se sirve al final de la comida. Potaje. ¡Postre! ¿Qué potaje al final de la comida? Empieza por D, sustancia química, que tiene la propiedad de limpiar la ropa. Eh, Dixan. No, de Sergente, ¿cómo que Dixan? ¿Qué es esto? ¿Qué isla baleana es conocida también como la isla de la calma? Tomatito. ¡Mallorca! ¿Cómo está el percal, amigos? ¿Con qué apodo de animal conocemos al cantante venezolano José Luis Rodríguez? El caimán. ¡El puma! El caimán. Según la religión cristiana, ¿qué día fue el que Dios descansó tras la creación del mundo? El 25 de diciembre. ¿Pero qué dices? El 25 de diciembre fue el domingo. ¿Cuál es el postre favorito de los nudistas? El mango. No, hombre. El helado, porque se toma en bolas. Según su apellido, ¿a qué actor argentino de nombre Michel le caen más marrones encima? Marronazo. ¡Joder, la madre que me parió! ¡Michel Frank! ¿Nombre de una de las fases por las que pasa la luna? Mensualidad. ¡Menguante! ¿Prenda de vestir masculina que prohibió el esquirache y que puso de moda Ramón García en las campanadas de fin de año? La pajarita. ¡La ca... ¡La pajarita! ¡La capa! ¿Qué periodista es la madre de Teresa Lourdes Borrego? Teresa Calcuta. ¿Y con qué nombre conocemos a Teresa Campos? ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900? Pues no sé cuánto, pero un montón. ¡Es gratis! ¿Qué deporte es conocido en América? ¿Cómo bowling? ¿Los bolos? ¿Y qué deporte practicas si haces swimming? ¡No lo digas! ¡Natación! ¿Cuál es el gerundio del verbo chochear? Chocho. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Gijona? En Gijona. ¿A qué parte del cuerpo conocemos coloquialmente como partes pudendas o partes nobles? Los pies. Los sobacos, no te digo los genitales. ¿A qué conjugación pertenece el verbo escupir? La primera. Tercera. ¿Cuál es la residencia oficial de la familia real española? Al Palacio de Orientes. De la fazuela. ¿Cuántas porterías hay en un partido de voleibol? Dos. Ninguna. Te quiero que había acceso a un beirutí. El beirutí viene de... De diminuto. ¿De diminuto? Sí. ¡A la madre! ¡Beirut! ¿Cuántos minutos hay, ojito, en media hora? En media hora. ¿Cuántos minutos hay? Paso. ¿Cuál es el gentilicio de Egipto? Egiptense. No, egipcio. ¿Y esta acción del año termina con el solsticio de verano? Eh... Septiembre. ¡Hombre! Espera. Sí, hombre. ¿De qué sufres si necesitas tomarte un laxante? De... Joder, de... Que no cagas. ¡Estrangimiento! ¿Qué tiene la famosa estatua de átelas sobre sus hombros? La mochila. ¡Ja! ¡La madre que te parió! ¡La bola del mundo! Munición empleada para la caza. Sinónimo vulgar de escupitajo. ¡Escupeta! No, eh... No. ¡Escupita! ¡Pérdigo! ¡Joder! ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? Eh... En las tiendas. En los oídos, Martín. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar? Las piraguas. ¿Los ladrones? ¡Los manos de la baraja del póker! ¡Son negros! Eh... Bastos y copas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y casi trébole! ¿Qué tipo de líneas se utilizan las figuras? ¿Las horizontales o las verticales? Las horizontales. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fruto tiene truco? La truca. ¡No, el hazme truco! ¡Ja, ja, ja, ja! Sinónimo de escolta que empieza por la letra G. Guarda jurao. ¡Guarda espaldas! ¿A qué se dedica profesionalmente Rupert Everett? A cantar. ¡Es actor! ¡No, no, no, no! ¡Es muy deciso! Universidad de París, a la que le gusta mucho Sorber, según su nombre. ¡Sobrao! ¡Sorbona! ¡Qué castante! Tiene un disco titulado ¡Pafuera, te la dañas! ¡Verdadero! ¡Bebe! ¡Qué verdadero, Luis, que bebe! ¿Pero qué? ¡Dios mío, esto es un infierno! ¡Dios, tiene híbe de aquí! ¿Cuál es el quinto mes del año? Junio. Empezamos bien. Luria, ¿en qué parte de tu cuerpo puedes tener retortijones? En el cuello. ¡No, en las tripas! Además de una serpiente, ¿qué es una boa, ángel? Una ceremonia religiosa en Andalucía. ¡Un cular! ¿Cuál es el nombre del escritor apeirado Blasco Ibáñez? Cerrador. ¡No! ¡Vicente! ¿Qué estación del año es en Argentina en enero y febrero? Junio y septiembre. ¡Verano! Carmelo, según la canción de Adamo, ¿dónde estaban sus manos? En la masa. ¡No, en su cintura! ¡Jesús! ¿Con qué otro nombre se puede nombrar el sobaco de las personas? Eh, aler... Alerón. ¿Alerón? ¡Alerón! ¡Actilas! ¿Qué haces si le echas un capote a alguien? ¿Le tiras los tejos? ¡No, le ayudas! ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? ¡Fedri! ¡En el sobaco! ¡No! ¡En África, hombre! ¿Qué número repetía constantemente el dúo Sacapuntas? ¡33! ¡No! ¡22! ¿En qué bodas convirtió a Jesucristo el agua en vino? En las de Fígaro. ¡En la de Calá! ¿Qué te invitan exactamente si te ofrecen ir a la exhibición de una película cinematográfica antes de su estreno? ¡A un prenda en pie! ¡Al perro! Y Gache, como en 1440 no existían fotocopiadoras, ¿qué inventó Gutenberg para obtener copias rápidas de los libros en poco tiempo? ¡Papel de cebolla! ¡La imprenta! ¿Puedes contraer la rabia por una mordedura de murciélago? ¡De perro! ¡Sí! Es decir... ¡No! ¡No! Según la canción popular, ¿qué le dijo el barquero a la niña bonita? Eh... ¿dónde están las llaves? No, eso es... ¡No! ¡Las llaves bonitas no pagan dinero! Primera persona del singular... ¡Vengo caber! ¡Urco! ¡Yo en... cabo! ¡No! ¡Entra! ¡Cabre! Termina este dicho. ¿Dios la pan? Y el hombre se lo come. ¡A quien no tiene dientes! ¡Tiempo! ¿Qué escritor hace referencia al término dantesco? Leonardo Dantes. ¡No! ¡Adante! ¿Cuál es el idioma oficial de Polonia? El polonio. ¡No! ¡El polaco! ¿Cómo se le llama la parte carnosa que toca en los dientes? Eh... ¡Chuchi! ¡No! ¡Las encías! ¡Joder! ¡Correcto! ¡Rapel! ¿Dónde tienes tú las trompas de falopio? En las orejas. ¡No! ¡No tienes! ¡Peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo! ¡El coño! ¡El ojo! ¿Cuál es el nombre de pila del showman apellidado y medio? Pegamento. ¡Cuál! ¡Yo sé! ¡Los cabrones! ¡Los cabrones! ¡Vuelve dispuesto para colocar los paraguas y bastones, Pachi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Puedo repetir? ¡Sí, hombre! ¡Pas tres meses tiene el día 30! ¿Qué dices? ¡Cuántos meses tiene el día 30! ¿Eh? ¡A todos! ¡No, menos uno! ¡Eso! ¡Hombre! ¡Correcto! ¡Dogma cristiano que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original! ¡Oreos! ¡Amén! ¡La Inmaculada Concepción! ¿Qué equipo de fútbol de Holanda tiene nombre de detergente si lo lees tal y como se escribe? ¡Ariel! ¡No! ¡El hayas! ¿Quién popularizó la frase, váyase, señor González? Pues la de Aquino, aquí en Vino Andrés, no sé. ¡Aznar! Empieza por mamá. ¿Sinónimo de ebrio o borracho? Mamada. ¡Mamado! ¿Qué se supone que tiene un poseso dentro de sí? Eh, todo. Un demonio. ¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. ¡Con el simpático! Continúa el título de la película. ¿Los amantes del círculo? De lectores. ¡Polar! Cuando no tienes ninguna iniciativa se dice que eres un pan sin... Sin aceite. ¿Sin aceite? Pues vale, sin sal. ¿Cuál es el nombre de pira del multimillonario Onassis? Onas. Aristóteles. ¿Qué es lo que comes si me diendas un suizo? Un sándwich. Un bollo. ¿Por qué apodo? ¿Apodo? Bien. Era conocido Antonio González, marido de Lola Flores y padre de Antonio, Rosario y Lolita. Sardinita. Ah, pues sí, joder. ¡Vamos! ¡Quinta pregunta! ¿Cuál es el femenino de perro? Perra. Oye, cuidado. ¿Cuántos años lleva casada una pareja si cumplen sus bodas de plata? 25. Correcto. ¿Qué quiere el casado según el refrán popular? ¿Qué quiere el casado? Follar. Joder, bueno, bueno. ¡Eso lo queremos todos! ¿O qué quiere es casa? Que también lo queremos todos. ¿Qué provincia se encuentra en la localidad de Castellón de la Plana? En Soria. En Castellón.